Siempre es una alegría para mí tomar este ratito para compartir lo que Dios habla en mi corazón respecto de cómo es la vida, cómo es el caminar y cómo es la lucha que tenemos los que caminamos con Dios y sobre todo los que están caminando en la primera etapa en este tiempo de caminar con Dios. Entonces, hoy quiero entregarte una de las armas poderosas que tenemos aquellos que caminamos con Dios y cada vez que la vayas descubriendo y descubras más de estas armas poderosas vas a sentir que tu fe se afirma, se fortalece y las cosas que podés vivir en lo sobrenatural van a ser cada vez más especiales, más grandes, más lindas, más poderosas. Los que empezamos a caminar con Dios tenemos que aprender que una de las claves es creer las promesas de Dios. Ustedes saben que la palabra promesa tiene un tinte, una acepción poco sólida entre los humanos porque son puras promesas, como que las promesas son algo sin fuerza. Por eso los hombres tenemos que hacer pactos o tenemos que hacer juramentos o cosas por el estilo cuando queremos que alguien entienda que lo que estamos prometiendo es real. En el caso de Dios no es así, porque Dios, dice la Biblia, no es hombre para mentir. Entonces, cuando Dios hace una promesa, quiero avisarte que Él es un absoluto cumplidor de sus promesas. Él no deja de cumplir ni una sola de esas promesas. Entonces, a medida que vamos creciendo en nuestra vida cristiana, podemos ir descubriendo promesas promesas que nos pueden abrir puertas, nos pueden dar fuerzas, nos pueden brindar poder sobrenatural para resolver algunas de esas cosas. Entonces, en varias de estas charlas vamos a ir tratando, conociendo, descubriendo cada una de esas promesas para que lo que Dios dijo se cumpla plenamente en tu vida. Y una de las promesas que Él hizo es, no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Él hizo una promesa muy fuerte respecto de esto y dijo, yo ahora voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En este instante, mientras estás compartiendo este tiempo de Dios aquí conmigo, quiero decirte que Dios está ahí con vos. Aunque no lo veas o no lo sientas, si empezaste a caminar con Dios y le entregaste tu vida a Él, Él en este momento está caminando contigo. Y si nunca le entregaste tu vida al Señor Jesucristo, quiero decirte que para que todas las promesas de Dios se vayan cumpliendo una por una en tu vida, tenés que asegurarte de estar en un vínculo correcto con Dios. Creer en Dios solamente no es un vínculo completo, necesitas estar unido a Dios a través de la fe y a través de tu actitud. ¿Cómo es eso? El Señor dijo que el que cree en Él tiene vida eterna, pero también nos enseñó que al creer en Él comprometemos nuestra vida con Él. Y entonces lo que sucede es que simplemente pasamos a ser hijos de Dios y tener contacto con Él. La Biblia dice que todos los que creyeron en Él, los que le recibieron, los que creen en su nombre, tienen autoridad para ser hechos hijos de Dios. Entonces, todas las promesas van a empezar a cumplirse. Y si vos crees que Jesucristo es Dios, aunque hayas hecho esta oración muchas veces, pero no estás seguro de que ya fuiste perdonado de todos tus pecados, repitile igual conmigo y decirle, Señor Jesús, hoy yo quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Yo no quiero estar desvinculado, creo en vos, tal vez siempre he creído, pero ahora quiero estar conectado contigo. Por eso, con mi boca, decirle así, te pido que perdones todos mis pecados. Y si ya lo hiciste alguna vez, perdoná de nuevo todo pecado que hay en mi vida. Y Jesús, yo quiero que tus promesas se cumplan, por eso rindo mi vida a tu voluntad. Es más, te entrego mi vida en tus manos, entrego mi vida en tus manos para que hagas tu voluntad y traigas tu bendición sobre ella. Señor Jesús, desde hoy soy tuyo y vos sos mío. Dios mío, gracias porque sé que desde hoy todas tus promesas se van a cumplir. Así que, cuando te vayas acercando a la Biblia, vas a ir descubriendo las promesas de Dios como nunca antes te imaginaste y vas a descubrir lo más fuerte, el poder tremendo que tienen las promesas de Dios y la fidelidad increíble de aquel que hizo esas promesas. Que Dios te bendiga.